El próximo invitado o la próxima invitada, mejor dicho, es Ana Rico, que nos va a contar ahora a ella quién es, ¿de acuerdo? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por contar conmigo, Pepe. Yo creo que ya me conocéis, aunque solo sea de la organización, como ha dicho Pepe, pues Ana Rico, profesora de Educación Plástica y Visual, Artes Visuales también y Dibujo Técnico. Coordino el Departamento de Culturas y Educación Física del Colegio BASE y, bueno, además soy miembro de la Asociación Espiral. Y muchas más cosas, proyectos colaborativos y cosas similares. Sin duda, que es por lo que me imagino que Pepe ha querido que os hable un poquito. Sí, he colaborado en varios de los proyectos que, bueno, que habéis llevado a colaborar para enseñar y he aprendido mucho de ellos, además de estos proyectos. Es una forma de trabajo muy, muy bonita y muy útil. Muy bien. La primera pregunta es un poco general, pero yo creo que tiene bastante interés. ¿Qué crees tú que aportan las jornadas como colaborar para enseñar, porque están hechas por profesores, diseñadas por profesores y destinadas a profesores, maestros, maestras, etcétera, etcétera? ¿Qué crees tú que aportan? Pues varias cosas. Para empezar, yo creo que muchas veces es un punto de partida para muchos profesores porque se recogen muchas ideas en esta jornada, muchísimas ideas de experiencias que se han puesto en práctica en el aula y que la cuentan profesores como los que atienden, los que asisten a las jornadas. Aportan ilusión porque, por otra parte, a los profesores les confirma en la convicción de que hay otra educación, que otra educación es posible, ¿no? Y una vez que te implicas en algún proyecto, pues aporta ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa satisfacción de saberse integrante de un grupo que está haciendo algo grande, algo bonito, algo importante por sus alumnos, ¿no? Yo recuerdo esa mirada, yo ya te lo he comentado en alguna ocasión, Pepe, me pasó con Maite cuando la llevamos a Maite Gallego por primera vez a colaborar para enseñar. Esa mirada, es una mirada típica de profesor que descubre que él sospechaba que era posible enseñar de otra manera y cuando ve y empieza a ver los proyectos que están contando los profesores, de pronto se da cuenta de que hay mucha gente que trabaja como él o lo hace o como le gustaría hacerlo, ¿no? Y es un descubrimiento muy importante. Sí, yo creo que estas jornadas son un descubrimiento para mucha gente, inclusive para personas que llevamos muchos años metidos en esta rueda, ¿no? Cada jornada es especial. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿tú consideras que era necesaria una jornada que versase sobre la colaboración entre distintos centros de enseñanza? ¿Crees que existe algo parecido promovido por la administración o fuera de la administración promovido en el exterior de esta jornada? Pues que sí era necesaria, respondiendo a la primera pregunta, sin duda. Sobre todo cuando arrancamos con estas jornadas en el 2015, era necesario. Era necesario porque había que adaptar la enseñanza a una realidad del alumnado, ¿no? Que realmente estábamos enseñando sin contextualizar esos aprendizajes y esas enseñanzas de diferentes asignaturas, sin apuras, dentro del propio centro. Entre asignaturas ni siquiera se relacionaban entre sí, eran como conocimientos estancos que tenían los alumnos y que ni siquiera podían conectar y, por supuesto, para nada contextualizar. El hecho de trabajar desde diferentes áreas, el hecho de crear un producto y que en ese proyecto, que el producto final, todo lo que es las herramientas con las que se trabajan, la planificación, la organización, todo eso es un aprendizaje, incluso la evaluación y la autoevaluación. Si le añadimos el factor de que se trabaja entre centros, todo se multiplica exponencialmente porque además esta forma de trabajar lo que hace es facilitar también la integración y el trabajar entre centros hace que este aprendizaje se diversifique un poco al tipo de alumnado, al tipo de centro y, bueno, pues ya digo, se enriquezca de esta variedad de integrantes. La segunda pregunta que me hace es sobre si la administración impulsa iniciativas de este tipo. Quizá ahora sí, porque yo creo que la gestión de los centros se ha dado cuenta de que ya todo el mundo atiende a lo que eran las TIC, cuando las tecnologías de la información y la comunicación se implantaron y no se sabía muy bien qué hacer con ellas, pues realmente las pedagogías que se estaban utilizando eran pedagogías antiguas pero que se veían mucho más facilitadas por esto de las TIC. Ahora mismo todos los centros públicos, privados, más, menos, a mayor nivel o menos, disponen de ellas. Entonces yo creo que ahora se ha generalizado quizá más esta forma de trabajar, pero si me lo permite yo creo que fuimos, sobre todo vosotros, que fuisteis los que creasteis las primeras ediciones, fuisteis pioneros. Bueno, bien, te agradezco, te agradezco la flor. A mí siempre me ha preocupado cuando hemos generado una jornada, ahora o hace años, ¿qué era lo que se llevaba el profesor para casa? Siempre me preocupó el producto que se llevaba para casa, sea un producto intelectual o un producto material. Tú que te llevaste de las jornadas de colaborar para enseñar, jornadas a las que asististe como ponente o como tallerista o como simplemente oyente. Pues como oyente a todas, como ponente y tallerista yo fui a la primera jornada, participé en el 2015 con un proyecto de Inmaculada Contreras que se llamaba Platero que ni pintado y bueno, pues hicimos una ponencia desde el punto de vista de la persona que coordinó el proyecto, que fue Inmaculada y yo como ejemplo de uno de los centros que participaron. Cada centro personalizó mucho esto que proponía Inmaculada, que era una locura, pero era muy abierto y era relacionar la figura del greco con Platero y yo. Bueno, un proyecto muy original y que fue secundado por muchos centros. Bueno, pues para mí supuso un cambio radical porque esto influye mucho en la forma de enseñar. Una vez que te enganchas a esta forma de trabajar, ya no lo sueltas. O sea, yo a partir de ahí he seguido trabajando en proyectos colaborativos hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo que estoy colaborando ahora en uno. Fueron, yo qué sé, te los puedo nombrar, Platero que ni pintado fue el debut, digamos. Tenemos Lorca con Emotion, un proyecto que coordinó Luz Veloso, Juan Carlos, ahora no recuerdo el apellido. Surgió de estas jornadas, No me cuentes historias, Dibújamelas, de Garvin y el Arralde. Otro proyecto que se llamaba Info Eduografías también, con Ives García, con Lucía Álvarez. Y este que te cuento actualmente de la gran tabla de mujeres artistas elementales, que es un proyecto que tenemos ahora entre manos, bueno, ya lleva tiempo, ¿no? Con esto del confinamiento perdemos los tiempos, pero sí, desde el 2019. La gran tabla que coordina Lucía Álvarez y en la que también han participado Garvinhe, Ana Salamanca, Nieves García y, bueno, y muchísimas otras que se me va a olvidar todo el mundo porque es un proyecto amplísimo. Esto a nivel profesional, o sea, yo ya, para mí supone una forma de trabajar. No todos los contenidos, no con todos los cursos, pero sí en gran medida. O sea, cuando me he dado cuenta de los beneficios que trae esto para los alumnos, que se ven formando parte de un todo mucho más grande, el poder salir fuera, el no quedar, o sea, abrir las ventanas que nos proporciona la tecnología, salir fuera del centro, enriquece a los alumnos, pero enriquece muchísimo a los profesores, a los alumnos, perdón. Alumnos, profesores, los alumnos ven lo que hacen chavales, chavalas de otros centros, de sus edades o de otras, porque en estos proyectos se trabaja con muy diferentes grupos, ¿no? A nivel organizativo, como miembro de Espiral, pues bueno, tengo muy buenos recuerdos de nervios, contratiempos, pues yo qué sé, el cariño del público que es fiel a esta jornada. La verdad es que vemos muchas caras año tras año y también, pues bueno, el trabajar con la gente que va a llevar una ponencia, la ilusión que tiene, muy buenos recuerdos me llevo. Estoy de acuerdo. Una última pregunta. Un taller es un espacio que puede entusiasmar al profesorado. Totalmente, totalmente, porque muchas veces nos encontramos con que tú quieres, pero no puedes porque no sabes, no sabes o no tienes las herramientas, ¿no? Creo que en este sentido la formación del profesorado ha ganado mucho, pero aún así, en un momento dado, tú dices, vale, yo quiero hacer un proyecto de stop motion, como estaba contándote antes de Luz, de Luz Veloso, bueno, pero no sé cómo hacerlo, no sé las herramientas que existen. Bueno, pues es que hay un taller que te dicen las herramientas que hay, lo que vas a utilizar, cómo lo vas a hacer, cuáles son los pasos, y luego tú lo llevas a tu centro y lo adaptas como quieras, pero ya sabes, ya tienes la seguridad de cómo lo vas a hacer y cómo van a trabajar tus alumnos. Eso le proporciona muchísima seguridad al profesor. Entonces, digamos que es el aprender a hacer, ¿no? El tener herramientas para poder llevar a cabo el proyecto. Sin duda, importantísimo. Bueno, Ana, pues hemos acabado estas charlas sin mascarilla. A ver si podemos pronto hacerlas reales, de verdad, en presencial. Pero mientras tanto, nos quedamos con tus palabras y con tu ilusión. Y te agradezco mucho que hayas querido estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por contar conmigo. Muy bien. Pues hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.